Hace poco leía que en la Universidad de Stanford, allá por los años setentas, un investigador hizo un experimento poniendo a varios niños una prueba. La prueba consistía en que ponía enfrente de ellos una exquisita y apetecible golosina. Y le decía, es tuya, te la puedes comer, pero si cuando regrese en unos minutos no te la has comido, entonces te vas a ganar dos golosinas de estas. Así que, pues ahí te la dejo, tú sabrás. Y bueno, pues muchos niños viendo la golosina que se les antojaba, pues no se la pensaron más y pues se la comieron. Otros pues como que quisieron aguantarse y pues ahí le estaban toqueteando y pellizcando y pues terminaron comiéndosela. Pero hubo otros que dijeron, no, no, me aguanto porque si me espero voy a tener más, entonces me aguanto ahorita, me aguanto ahorita. Y bueno, el experimento dio como resultado que aquellos niños que supieron retrasar la gratificación cuando crecieron, supieron tener más inteligencia emocional, pudieron tener mayor nivel de perseverancia para alcanzar metas mejores y en fin, les fue mucho mejor en la vida por la capacidad de retrasar la recompensa. Una recompensa pequeña, efímera, por una recompensa que es mayor. Aquellos niños que se comieron el dulce luego, luego, pues sí, pues se endulzaron la boca por unos segundos, pero luego les quedó el amargo sabor de decirse, uy, me hubiera ido mejor si me hubiera esperado. En cambio, a los otros les quedó el doble dulce sabor de haber superado la prueba. Una muy interesante investigación, aunque no nos revela nada nuevo, nada que Jesús no nos haya enseñado antes. Hoy en el sermón de la montaña vemos cómo Jesús habla acerca de buscar una recompensa más grande. Hay quienes hacen las cosas para que los vea la gente y esos ya tuvieron su recompensa. En cambio, aquel que hace las cosas en secreto o mejor dicho, con rectitud de intención, ese recibirá una recompensa mayor de su Padre del Cielo. Y lo pone en tres ejemplos muy concretos. El ayuno, la oración y la limosna. La limosna es algo que nos trae muchísimas recompensas. Recibe más el que da limosna que aquel que recibe la limosna. Porque cuando das, cuando das de corazón aumentas tu nivel de sensibilidad, de bondad, de calidad humana. Porque además la limosna se da por fe, por ver a Cristo en el pobre, en el necesitado. Porque nos ayuda a tener desprendimiento de lo material sabiendo que lo más importante son las personas que las cosas. Y bueno, por los misteriosos caminos de la providencia, eso que tú das como limosna se te regresa multiplicado. Nunca he visto alguien que se quede pobre por andar dando limosnas. En cambio hemos visto tantos que se quedan pobres por el avaro afán de acumular y acumular. Bueno, pero aquellos que dan limosna para que los vean. O sea, para abrillantar así su imagen, para hacerse campaña, para que los demás opinen que, uy, qué gente tan generosa. O aquellos que buscan evadir otro tipo de responsabilidades o lavar su conciencia. O que dan limosna con lo que no es suyo, saludando así con sombrero ajeno. Ay, pues, esos ya recibieron su recompensa. A esos dan ganas de decirles, tenga pobre hombre, tenga su pobre reconocimiento. A ver si algo puede alimentar su enorme ego que solo quiera acrecentar valiéndose de los pobres. El ayuno. El ayuno es una práctica provechosísima en todos los sentidos. Lástima que sea tan menospreciada por los mismos cristianos y sea más apreciada por los que promueven la cultura del fitness. Porque el ayuno es algo que eleva nuestro espíritu, nos desprende de lo material, nos da una gran fuerza de voluntad, nos ayuda a descubrir lo que realmente necesitamos. Y hasta para la salud tiene tantos beneficios. Lejos de pensar que por abstenerte por un periodo de comida te vas a descompensar, te vas a desmayar. No, al contrario, descompensado ya estás. De todos los excesos que le metes a tu cuerpo, el ayuno te ayuda a compensar y nivelar en su justa medida todo lo que hay en tu organismo. El ayuno ayuda a vencer demonios que no se podrían vencer solamente con buenas intenciones. Hay demonios que solo salen a fuerza de ayuno y oración. Pero, pues como dice Jesús, hay algunos que ayunan solo para que la gente lo note, solo para provocar cierta admiración o aunque sea algo de lástima. Y por eso se ven desmejorados y no pierden la ocasión de decir a todos que están ayunando, ay, para que digan, mira, y este ayuna, mis respetos, o ay, pobrecito, como sufre. Ay, pues mire, tenga sus migajas de lástima. Y mejor coma algo porque sí se ve muy desmejorado. Si vas a ayunar así, sin rectitud de intención, mejor come. Ahí está tu reconocimiento. Bravo. Qué pobre recompensa buscaste cuando la recompensa de un ayuno bien hecho es mucho mayor. Y qué decir de la oración. La oración sosiega el espíritu, nos alcanza gracias que no podría alcanzar el simple esfuerzo humano, mantiene despierta nuestra conciencia, ayuda al discernimiento de la realidad según la sabiduría de Dios. La oración nos mantiene en sintonía y amistad con el Señor. Pero hay quien no busca eso, sino que busca que lo vean. Busca orar para darse importancia, para que la gente piense que son gente piadosa, para darse autoridad a sí mismos, para hacer decir a Dios lo que en realidad no dice. Pues esos ya recibieron su recompensa, pero ay, qué recompensa tan más triste. Ya dan ganas de decirle, ya, 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 deja de hacer tu monólogo, ya nadie te está viendo. Deja de fingir que te importa, deja de fingir que eres espiritual, porque ojalá que así como oras cuando todo mundo te ve, ojalá así oraras cuando nadie te está viendo. Bueno, y en otras cosas, tú te quedas con la recompensa inmediata y pequeña o buscas la recompensa mayor. Tú puedes elegir entre sentir la efímera satisfacción, el placer sexual de un momento, o puedes buscar la recompensa de un amor fiel, duradero, verdadero. Puedes tener la recompensa de ganarte un dinerito extra con algunos movimientos deshonestos, o puedes construir la confianza, esa que no hay dinero que la pueda comprar, la confianza, la integridad y la buena conciencia. Así que tú decides qué recompensa buscas. Revisa en todos los aspectos de tu vida, si ya te quedas con la recompensa menor, o eres capaz de buscar aquella que Dios da a quienes hacen las cosas con rectitud e intención. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.